En Brasil estamos en un contexto muy complejo con este nuevo presidente porque está teniendo políticas muy neoliberales en el país y, sobre todo, está atacando mucho la Amazonía también. Porque si no nos damos fuerza, la humanidad va a entrar en extinción y va a acabar con seres humanos. Yo estoy vivo hoy, estoy joven, pero mis mis netos, tataranetos, pueden presenciar el mundo más quente, todo el mundo morriendo de sed. Empezaremos a ver cómo van surgiendo nuevos órdenes sociales distintos. En algunos casos podrán ser órdenes sociales pues indeseables, con unos grados de dominación de unas personas sobre otras grandes, pero en otros casos podrán ser órdenes sociales con unos grados de emancipación mucho mayores, órdenes que podríamos calificar de justos, de sostenibles o de democráticos. El tiempo se acaba, nuestro diagnóstico nos dice que necesitamos cambios rápidos ya y con lo que habíamos hecho siempre, no llegamos a esto. Y creo que sería una pasada que una barreja de todo el conocimiento de la gente que porta más años y de la energía de estas nuevas generaciones que están adonando que eso no puede ser, entonces donamos como resultado una transición a un mundo más justo, más feminista, más atroquista.